Baby, cambiamos todo, la velocidad, que es la curiosidad, esta es la imaginación Esto es que te doy con todo, vuelvan y regresan Y le pido al DJ que le pongan reggaetón Una pista lenta pa' bailarte Y otra de los Phillies pa' irébate Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido, pero no te mates Una pista lenta pa' bailarte Y otra de los Phillies pa' levantarte Móntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero baby, cambiamos el mood Que es la que está encima de mí, sabes tú Las bichas que le gustan los piques tú Cuando sales, llamo' pa' darnos la salud Baby, cambiamos el mood No es la primera vez de este déjà vu Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Si quieres quedarte, tengo dos patés Uno enrolao' y el otro aparté Por el momento el juego sigue en paté No eres café, pero siempre te late Bella que basta faltarte el respeto Si supieran lo que manda por tetos Hardcore con alcohol en exceso Tú te pones, te lo mato Bella que basta faltarte el respeto Si supieran lo que manda por tetos Hardcore con alcohol en exceso Si tú te pones, te lo mato Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los philly pa' elevarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero no te mames Una pista lenta pa' guayarte Yo traje los philly pa' elevarte Múntate en la nave pa' llevarte Múntate en la nave pa' llevarte Múntate en la nave pa' llevarte Yo sé que vamos rápido Pero, baby, cambiemos el mood Que es la que está encima de mí Sabes tú La bicha que le gusta lo pique tú Cuando sale, llama pa' darnos la salud Yeah, baby, cambiemos el mood No es la primera vez que te dé ya, boo Yo sé lo que quieres tú y no te cabe Y sigue puesta pa' mi longitud Oh, yeah, yeah Otra va aleando Con sex Cala Calawaite Dímelo a prao Bueno y co 많 Dúas es esta cairman El design El design El design ¡Gracias!